hola amiguitos bienvenidos a mi canal esto es menudo juguetes y hoy tenemos un juego muy chulo y muy divertido pues se trata de completar este dibujito con formas distintas y colores también distintos y para eso utilizaremos la plastelina de play do bueno vamos a empezar amiguitos lo primero que vamos a hacer es coger la plastelina amarilla para hacer el sol ahora cogemos nuestro molde circular o sea un círculo y ya tenemos hecho el sol un círculo amarillo que será nuestro sol ahora vamos a seguir con el color verde y con él haremos la copa del árbol amiguitos este es el weakened este es el cózito adiós adiós Ahora cogemos nuestro molde de óvalo. Y ya tenemos nuestro óvalo de color verde y será el que haga de copa. Ahora vamos a seguir con el color azul y con él haremos la flor. Y ya tenemos nuestro óvalo. Ahora cogemos nuestro molde en forma de estrella. Y ya tenemos una flor pequeñita de color azul. Y la colocaremos en su sitio. Ahora vamos a seguir haciendo la casa. Y para eso utilizaremos la plastelina de color marrón. Ahora cogemos nuestro molde cuadrado. Y ya tenemos un cuadrado de color marrón que será el que nos haga la parte de abajo de nuestra bonita casa. Ahora vamos a seguir con el color rojo y con él haremos el tejado de nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cogemos el molde en forma de triángulo que será el que haga el tejado de nuestra casa. Y como veis amiguitos ya tenemos también nuestra casa hecha. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger el color negro y será lo que utilicemos para hacer nuestra bonita cometa. ¡Gracias! 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 Ahora seguidamente cogeremos el molde en forma de rumbo para hacer nuestra cometa. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos un rombo de color negro que será que complete nuestra bonita cometa. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos el color morado para hacer las alas de nuestra mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!